mil órdenes de expulsión a inmigrantes ilegales en el país que solamente han sido transmitados 39 en el año pasado. Y la razón a la cual él culpa de eso es por la modificación legal de Piñera, la ley de extranjería, que de alguna manera entregó un trato nacional a migrantes ilegales, porque lo sometió a los procesos de expulsión a un trámite que le daba recursos judiciales a esos migrantes ilegales. Y yo tiendo a encontrarle la razón al líder del Estado, y tiene toda razón, al punto que el gobierno hoy día está promoviendo un cambio a esa ley. La modificación legal de Piñera fue nefasta, porque cambió una ley del año 68, de la época Frey Montalva, que era una buena ley, al punto de que cualquier gobierno hubiera, en Estados Unidos o en Europa, hubieran querido tener las facultades que entregaba la ley de extranjería al gobierno como para poder llegar y operar. Pero le quitaron atribuciones y le empezaron a dar trato nacional a migrantes ilegales. Y esa cosa generaba un problema político que de difícil manejo, al punto de que la Corte Suprema llegó y tuvo una disputa con Piñera, eventualmente al punto que le empezó a judicializar muchas de estas decisiones. Si tú tienes hoy día el Estado que está anulado, absolutamente anulado, no tiene capacidad. Entonces, ¿cuál es la respuesta del gobierno? La respuesta del gobierno mete a militares, pero los mete como policías. No los mete como militares, los mete como policías. Naturaliza la función, los obliga a tener que llegar y tener capacitaciones. Y esa cosa va a ser un lío, no va a funcionar. No te va a disminuir la inmigración, no te la va a disminuir, no te la va a disminuir. Y en segundo término, eventualmente, te vas a encontrar con que el gobierno se encuentra eventualmente en una trampa. Era una trampa, que el Estado está anulado. Ese es el punto. Y es culpa de Toto Gallo, porque se anularon porque quisieron. Se van a pasar los mismos años que nos hemos demorado en fabricar este problema, en llegar y resolverlo. Si este problema viene del año 2017, que tuvo el pic de la migración con Heraldo Muñoz actualmente, y tuviste eventualmente un maitiano, por así decirlo. Ese fue el peor momento, por así decirlo. Y ahora lo va a seguir teñando, deteriorándote, deteriorándote. Yo creo que me dicen a mí que hay cerca de 500 personas que entran diariamente por hotel.